Hola, buenas tardes desde el Belushi Bar, otra tarde con vosotros, estamos aquí y tenemos una invitada muy muy especial para mí, que es Lidia, Lidia Peters, hola, yo sé quién eres y lo sé muy bien, quién eres, explica un poco, buenas tardes Rosela, gracias por invitarme, gracias Lidia, bueno, quién soy, pues ahora estoy pensando, estoy en una época de mi vida pensando en quién soy, pero te voy a explicar quién he sido, al menos hasta ahora, comunicadora, he trabajado en marketing muchos años y también fui modelo curvy, o sea modelo de tallas grandes, también hace bastantes años y me dediqué a la música también, porque como ya tenemos una edad, pues acumulamos experiencia, bueno la música hay que decir que todavía te dedicas a ella, eres un excelente cantante, gracias, de una manera más tangencial, pero sí, vale, hiciste radio también, sí, muchos años, muchos años me dediqué a la comunicación durante 10 años de mi vida y hasta ahí tú y yo nos conocemos en realidad por el mundo de la comunicación y el marketing, sí, es verdad, y bueno, cuando vivías en Valencia, el difuntado Canal Nou, sí, bueno, y revivido y renacido, que ahora es a punto, sí, 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 estuve allí en Radio Televisión Valenciana durante nueve años casi, trabajando en la radio, porque hay que decir que a pesar de tu nombre y tu apariencia de extranjera, eres de aquí, ¿no? Sí, yo soy de Barcelona y viajé a Valencia para un mes y finalmente acabé trabajando en medios de comunicación ahí durante nueve años, y también en Barcelona, en algunos medios aquí, y después como muchos profesionales de los medios de comunicación derivé al marketing online, porque fue un poco una cuestión de evolución y de necesidad, como muchos compañeros del sector conocen, ¿no? Y a través de ahí también entré más en contacto con la comida y con la alimentación, más allá de mi trabajo como modelo de tallas grandes, ¿no? Que era también con el boom de los blogs, etcétera, es como empezó. Ya, bueno, estamos aquí para reírnos, para reírnos, o para reírnos ante todo, no, pero para hablar con ligereza, siempre lo digo, que no es superficialidad de lo que son todos estos régimen, tú, a ver, la gente que te ve ahora pensará cómo esta mujer ha sido modelo de tallas grandes. No, sí, sí, no, vamos a partir de la base de que se me va a ver gorda, porque la tele engorda y porque sigo estando gorda. No estoy gorda, es la tele. Es la tele, entonces, pero he estado más gorda, he estado, he estado hasta 20 kilos más gorda y ahora los he perdido durante, o sea, en un espacio de... ¿En cuánto tiempo? Cuatro años. Vale, entonces, ¿te lo has tomado con calma? Con mucha calma y mucha cerveza. Por eso es ancho 20 y no 30. Bueno, pero, a ver, se nota, pero estás estupenda. Realmente no sé a quién queremos engañar bebiendo agua hoy, pero... Hace calor, solo por eso, yo siempre bebo agua, pero bueno, es porque hace demasiado calor, en invierno ya pasaremos a la cerveza. Pero bueno, respecto a lo de las tallas grandes, sí, hace bastante tiempo decidí que quería hablar del tema que quería, sobre todo, y empecé a hacerlo, más que por diversión, que después resultó una diversión, o más que por ganar un dinero, que después gane un dinero, por reivindicar. Porque quería que, de alguna forma, los modelos de belleza y los modelos femeninos, y también masculinos, en los medios de comunicación, no fueran tan sumamente estándares y tan sumamente restrictivos. Y así fue como empecé. Sí, porque, a ver, hay que aclarar una cosa. ¿Qué es lo que se considera tallas grandes? Porque, claro, una talla normal en el mundo de la moda se considera talla grande, por lo que tengo entendido. Una talla normal quiere decir una cuarenta, una cuarenta y dos, que no es una persona gorda, porque si tú eres alta, un metro setenta y cinco, bueno, no sería lo normal, entre comillas, que llevaras una treinta y seis. No. Realmente, el tema de las tallas grandes, eso es un debate que se ha generado, y que parece que con diferentes, y con la evolución, el paso del tiempo, y diferentes intervenciones, tanto medios de comunicación como, al final, incluso, de la administración, se ha ido regulando poco a poco. Sí. Nosotros que fuimos jóvenes... Sí, antes no había regulación de las tallas. Exacto. Pero yo encuentro que todavía no las hay. Pero ha cambiado muchísimo. Realmente, sí. Entonces, ¿qué se considera talla grande? Hoy en día, una modelo de tallas grandes puede serlo a partir de la cuarenta y dos, más o menos. O sea, en las agencias de modelos, por si alguna chica o algún chico, en el caso de los chicos es un poco diferente, pero quiere ser modelo de tallas grandes, ¿a partir de cuál? De la cuarenta y dos, ya se considera talla grande como modelo que ahora se dice más curvy. Ya, ya. Cuando lo hacía yo era en la época plus size. Ok. Pero a mí lo del plus cada vez me gusta menos. No sé por qué. Antes lo decía mucho, ahora me da muy mal rollo. Pero bueno, que al final da igual cómo lo llames. El caso es que lo importante es la diversidad y lo ideal sería, a lo mejor, ni siquiera tener que hacer esas distinciones. Exactamente. Con modelo ya bastaría, ¿no? Ya bastaría. Pero bueno, es a partir de la cuarenta y dos, y también entendemos que la moda siempre se ha asociado a una imagen de la persona que lleva la ropa como una percha. Un poco, ¿no? No dejas de ser un objeto que está mostrando una ropa después. Eso cambió y cambió y la personalidad también es importante y obviamente es un trabajo que requiere de muchísimo más que ser una percha. Pero bueno, que ha evolucionado mucho en los últimos años y para bien. O sea, que podemos estar muy satisfechos y satisfechas. Sí, eso sí. Como mujeres y como personas, absolutamente sí. Pero sigue habiendo como lo había hace cuarenta años. Bueno, igual hace cuarenta años se comunicaba de manera diferente, pero la sabía. Luego explicaré lo que le ha pasado a mi madre, ¿no? Con un régimen. Pero claro, lo sabía. Yo me acuerdo que hace muchos años había cosas como en los años ochenta, había algo como un método Weight Watchers. Sí, el Weight Watchers. Eso de los puntos. Eso de los puntos. Yo nunca lo he entendido, sinceramente. Tampoco me he dedicado mucho a hacer degenes. Sigue haciéndose. Sigue haciéndose, ¿verdad? Pero claro, hoy en día, a través de Instagram, Pinterest y todas las redes sociales que hay, hay un montón de degenes milagros, que siete kilos en cinco días o cinco kilos en siete días. Que es realmente, ¿no? El antídesis de lo que tú has hecho. Sí, 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 sí. Pero eso es lo que te comento cuando... Yo creo que es bastante posible, ¿no? ¿Por qué? ¿Siete kilos? Cuando preparamos, mira, cada cuerpo es un mundo. Eso es absolutamente verdad. Y además, yo por ejemplo, no soy nutricionista, no soy... No, no. Pero la parte de experta que tengo es que he sido gorda toda la vida. Y eso ya también es, con la edad, otro grado más. Ya, ¿verdad? Eso para empezar. Para continuar, por mi experiencia, y tú que eres chef, sabrás a lo que me refiero. Y es un poco como empezamos a hablar del tema de hoy para este programa, para el live dinner. Al final, cualquier dieta que sigas y que sea saludable y que esté dirigida por un profesional, funciona. Absolutamente, claro. Cualquiera. Porque la restricción funciona. Es decir, a mí que me funciona, a mí me funciona restringirme. Entonces, entre restringirme mal y comiendo ultraprocesados o cosas extrañas, polvos extraños, bebiendo brebajes extraños, o restringirme comiendo saludable, natural, productos de proximidad, etc. ¿Cómo es mejor restringirse? Pues, obviamente, creo que la segunda opción. Absolutamente. ¿Sabes? Y creo que ahí hay una obligación de educar en ese tipo de... Sobre todo si lo que se quiere es un resultado duradero. Y sobre todo si lo que se quiere es educar a la persona a comer. Educar. Ahí le has dado. Educar. Y bueno, el resultado duradero. El resultado duradero lo que te exige es que estés toda tu vida pendiente. Sí. Bueno, que eso no quiere decir que un día salgas de comas unas heridas de pollo frita. Por supuesto. Pero toda la vida pendiente es una... No lo voy a decir, no es una lacra, porque al final que todo sea eso. Pero es una responsabilidad para con uno mismo. Hay personas que tenemos más tendencia a engordar que otras. Es mi caso. Absolutamente. Y no es una excusa. Es una realidad. Luego también me excuso con muchas otras cosas. Por supuesto. ¿Sabes? Es que estoy hormonando, tengo hambre. O es que hace frío, tengo más hambre. O es que he subido una montaña, tengo más hambre. Bien. Esas son excusas. Luego hay realidades. Y es que hay metabolismos... Muy lentos. Muy lentos. Bien. Una vez te toca eso... Y con la edad se ralentizan todos. Ahí también tenemos más experiencia. Pero al final el tema es que dentro de la obligación para con uno mismo, de cuidarse, creo que la mejor personalmente y mi opción y la que he elegido en estos últimos cuatro años ha sido cuidarme desde el sentido común sin gastarme más dinero que el de la comida y dirigida por todo lo que he aprendido de personas que saben de cocina. Sí. Y voy de vez en cuando al médico porque tengo que ir porque tengo hipotiroidismo y sabe lo que como, sabe lo que bebo también y me peso y voy viendo y ya está. Esta ha sido mi opción. A mí, en redes sociales, ¿qué pasa? Que tenemos todos los nutricionistas... No son nutricionistas, son expertos en nutrición. Ojo. O que se catalogan como expertos en nutrición que te venden los polvos, la marca milagrosa tal, de la chapita y que tal. Pues todo eso, para mí, más allá de que suponga una restricción y que suponga un sacrificio, es que supone también un peligro. Para mí sí. Yo creo que sí. Y para mí una mentira. Sí. Porque la misma restricción con ejercicio y desde la comida natural y sana es igual de efectiva. Absolutamente. Y además te enseña más cosas. Porque yo creo que realmente si tú coges los polvitos, el brebaje, todo lo que sea, las pastillitas, te las tomas, haces un ejercicio durante seis meses, bajas 20 kilos, ¿vale? Después no habrás aprendido a comer. Claro. Y entonces, ¿qué haces? ¿Te tomas la bebida esta toda la vida? No puede ser. No. O el día que llegue, o por ejemplo, porque también de restricciones hay un montón. O por ejemplo, hay gente que elimina, ¿no? La dieta esta, la famosa Bunkan, que te elimina todos los carbohidratos, los hidratos de carbono, o casi todos, y te dicen, bueno, hay hidratos de carbono en las verduras. Ya. Pero... Mira, me encanta que saques este tema. Porque yo una proteica de estas, no la educan, pero una muy parecida, la seguí. A mí personalmente, a mí, me sentó fatal. Y me encontré muy mal. A lo mejor nos está viendo alguien que le fue muy bien y estaría haciendo que dejar un comento. Sí, sí, sí. A ver, claramente, cada persona es lo que tú decías, es un mundo. Aquí no pretendemos hablar de nutrición, porque no somos nutricionistas. He estudiado algo de alimentación, pero siempre es muy relativo, quiero decir, no soy ni nutricionista ni nada de todo esto, me documento y ya está. Lo que sí está clarísimo, que por mucho que se diga que la pirámide alimenticia está superada y tal, los hidratos de carbono son la energía para el cerebro y para las células. Entonces, hace falta. Hay gente que dice que las toma desde las verduras. Vale, pero ¿cuántas verduras te vas a comer en tu vida? ¿Medio kilo al mediodía, medio kilo por la noche? No, es que hay hidratos, sobre todo si entrenas, hay hidratos de carbono. Y esta mañana, con Alicia, lo hablaba ella, ¿no? Que hay que alimentarse y hay que alimentarse de manera bien. Ella sí es profesional del tema y, básicamente, a ver, no se puede vivir de eso la proteína, porque, aparte, muchos van a la proteína animal. Eso es muy pesado para los riñones. Para mí lo fue, por ejemplo, me empecé a encontrar francamente mal, adelgacé, pues claro, volvemos a lo mismo, porque estaba controlando y porque me estaba restringiendo y porque estaba haciendo más deporte. Entonces, pues claro que me funcionó. Sí, pero no es un régimen que tú puedes mantener toda la vida. No, yo personalmente en este caso no. Luego, otras más así como el sirope de arte canadiense. Yo lo he hecho. Yo también. Sí, yo lo he hecho, pero yo lo he hecho y lo hacía cada aproximadamente seis meses, pero no lo hacía para perder peso, lo hacía para depurarme un poco de todo. Y realmente sí que notaba que la piel estaba mejor, el pelo estaba mejor, las uñas estaban mejor. He llegado a hacer una semana, hay gente que lo protrae hasta diez días. Lo hacía, lo he hecho cuando he podido, cuando era freelance, cuando trabajaba desde casa, porque está claro que si sales y vas a trabajar fuera, es un poco difícil. Lo hacía cuando trabajaba delante de un ordenador, que era un poco más fácil para mí. Claro, si vas a trabajar en una cocina es un poco más complicado. Estar allí sin comer y todo esto es fuerza de voluntad. Sí. Digamos que esto, los ayunos, que en algunas culturas y en algunas religiones se ven como superamiento de uno mismo, sí que son buenos para el cuerpo, pero tampoco tanto. Ahora hay últimamente esta moda de, no sé, en Italia se habla mucho de esa, que es de un régimen que en Italia se llama Mima Ayuno y es alterna comida con ayunos. A mí me pareció como un poco locura porque tienes que estar ayunando como doce horas, luego veinticuatro. Bueno, en una semana yo no me aclaraba y era en plan, ¿qué es esto? También dependerá de las personas. Absolutamente. Si yo estoy sin comer cinco horas y en mi casa ya se resiente, o sea, ellos lo notan porque estoy insoportable, imagínate que ahora les digo que voy a tirarme doce o veinticuatro horas de ayuno. Me voy a vivir con vosotros. Quiero decir, yo soy una persona que necesita comer cada tres o cuatro horas y si no me pongo de muy mal humor. Y de muy mal humor es de muy mal humor y no pasa nada y no es que necesite comer mucho, no lo necesito. Por ejemplo, mi pareja que además puede comer lo que quiera sin apenas engordar. Sí, él tiene una suerte que no se merece. Pobrecito, se la merece, se la merece. Pero Martini realmente puede comer lo que quiera y tal y puede también estar muchas horas sin comer. Y no pasa nada. Pues porque puede que no se pone la mala leche que me pongo yo y yo me pongo absolutamente insoportable. No, yo sí puedo estar muchas horas sin comer. Tú puedes también. Yo sí. Si estoy haciendo otras cosas, sí. Pues me caéis fatal. Es que está delgado yo no, eh. Ojo. Eso no quiere decir que luego no me siento y me coma todo lo que haya y la misa entera. Que eso es el peligro a lo mejor de pasar muchas horas sin comer. Yo, por ejemplo, he aprendido a restringirme. Ojo que va a parecer ahora que estoy restringiéndome mucho y no. No, porque sabes. No, y por eso llevo mucho tiempo parada en menos 20. Quiero decir, menos 20 es que yo voy contando los kilos que voy perdiendo, vale. Menos 20 en cuatro años llevo arrastrando el menos 20 desde hace casi un año. Bueno. Pero no has engordado, que eso ya es un logro. No, no he engordado nada. Eso es un logro. No he engordado nada y este verano me he pasado muchísimo. ¿Qué es? Estoy muy orgullosa de no sé de qué exactamente. ¿Por qué? Porque me he puesto ciega a pinchos en Euskadi y en el norte de Burgos. Ahora lo estoy envidiando yo, eh. Sí. Y he bebido cerveza, mucha también, porque ya... Pero puedo decir que a la cerveza no renuncié nunca. Nunca. Nunca he renunciado. Yo he perdido cuatro kilos en 20 años sin renunciar. Y el alcohol engorda mucho. Digo cuatro kilos, 20 kilos, sí. Sí, sí. El alcohol engorda muchísimo. Lo sé. Son los que se llaman calorías vacías y sobre esto estamos todos de acuerdo. Bueno, vacías, vacías, depende para qué. Bueno, en el sentido de que... Te pueden llenar de contenido. No alimentan. Sí, no, absolutamente. Pero no alimentan. Es decir... Si tienes hambre... No estamos haciendo apología, que quede claro. No estamos haciendo apología del alcohol ni de la cerveza. No. Cuento mi caso personal. Tomaros una cerveza si queréis. No pasa nada. No está bien hacerlo y no está bien abusar. No, abusar no. Pero yo creo que si estás al régimen... A mí, el nutricionista de mi hermano siempre decía una cosa. Es que si un día rompes el régimen, no hay que verlo como un momento en el que eres un perdedor, sino un punto desde el cual volver a empezar. Y eso me pareció realmente una frase muy motivacional y muy buena de enfocar el tema. Porque realmente... A ver... No... No... Creo que mucha gente falla en el régimen por este tema. Porque si... Ay, ahora ya he fallado, me he fallado a mí misma, me he comido un chocolate y entonces... Ya está, ya me tiro todo por la puerta y ya está. Para estos dramas ya no estamos y creo que no tiene que estar nadie. Es decir, somos seres humanos y es como seguir cualquier dieta. Yo apuesto por una alimentación saludable y por controlarse y por ejercicio físico. Bien, llegados a este punto, no siempre estamos ni con el humor, ni con la fuerza interior... No me gusta decir ganas. Es que tú puedes tener muchas ganas de cabeza, pero puede haber circunstancias en tu vida... Sí, claramente. Que yo no llamaré que sean excusas, las llamaré circunstancias. Después, por supuesto, están las excusas. No lo vamos a negarlo. Pero no siempre se puede estar uno restringiendo, no siempre puede estar uno sacrificándose. No. No siempre puede estar uno controlándose tanto. Convertir la alimentación saludable en un hábito, ya con ello tienes mucho ganado porque no es tanto sacrificio. Sí. Y aún así, siempre hay algo de sacrificio. Porque, por ejemplo, en cantidades, en salidas, en esto sí, esto no. Entonces, dicho ello, insisto, ya que tenemos que estar así, creo que, por ejemplo, tanto por parte de la administración, como por parte de los educadores, como por parte de los chefs, los que tenéis un negocio de comida como sois vosotros en AMA, tenemos todos, todos, la obligación de inculcar alimentación sana. Lo primero de lo que yo realmente hago hincapié es sobre el tema de quitar absolutamente los procesados. Por ejemplo. Porque la gente se fija mucho en todo este tema del cero azúcares, cero materia grasa, cero azúcares añadidos. Añadidos. Y luego veis, y tiene una cantidad de hidratos de carbono increíbles, de los cuales el 100% es azúcar. Lo carga el demonio. Lo carga el demonio. Eso es el marketing. Los procesados están cargados por demorio y eso incluye las salsas. O gente que te dice, yo veo mucha gente, por ejemplo, gente que conozco me dice, ay no, no, es que como algo así, lo veo también en grupos de Facebook, de bajar de peso, y lo que comen siempre es pavo envasado, pollo envasado, que dices, bueno, pero esto lo veis, lo que tiene, tiene sabes, tiene azúcares. Exactamente. Leer un poco lo que son las etiquetas, eso es importantísimo. Pero eso hay que enseñarlo ya en el cole o en el instituto, hay que empezar a educar desde que somos pequeños. Es decir, si les estamos diciendo a los niños, porque eso sigue ocurriendo ya a los adolescentes, menos que cuando nosotros lo éramos, pero sigue ocurriendo, que estar gordo está mal, porque aquí no estamos haciendo una apología del sobrepeso ni de la obesidad, que quede muy claro. Exactamente, absolutamente. O sea, estamos inculcando desde pequeños que el gordo o la gorda es una perdedora o un perdedor, que estar gordo está mal, que no hay que comer mucho, sin embargo, estamos poniendo pavo envasado, salsas envasadas, un montón de ultraprocesados, galletitas. O sea, ensaladas envasadas, que es online. Vamos a ver, ¿en qué clase de, lo siento, sociedad enferma, o en qué clase de sociedad enferma nos hemos convertido que es tan contradictoria que es capaz de mostrar esta dinámica? Mira, yo voy a decir una cosa muy fuerte. Y eso es algo sobre lo que a mí me gusta mucho hablar y como se nota. Sí, voy a decir una cosa muy fuerte, que cuando la alimentación pasa por el ganar dinero, ahí la has perdido todo. Es que es una industria poderosa. Es una industria muy poderosa y es una industria que influye mucho y lo decíamos la semana pasada con Silvia, hablando de la alimentación infantil, vendes palabras, pero muy pocos contenidos. Yo cuando digo, comprad comida y no compréis packaging, lo digo también en el sentido de que compréis algo real, comprad algo real, no compréis lo accesorio, lo que está de moda. Ahora que en septiembre, y ese fue un poco también el motivo por el que empezábamos hoy, o sea, habíamos decidido hablar de esto, todos nos vamos a poner a dieta por los excesos del verano y tal y cual. Vale, perfecto. Yo voy a seguir con esta dinámica mía de los cuatro años que se están eternizando, a ver si bajamos un poquito más. Bueno, bien, perfecto. Tú por ejemplo, como chef, snacks, que los vamos a necesitar para comer entre horas, para no caer, no de bolsa, no los snacks que nos venden, no las barritas. Hay cosas que se pueden comprar y no te los tienes, a ver, lo sano sería llevarse la típica manzana, pero yo soy la primera que a mí no me gusta. Un huevo duro, ¿qué te parece? No me gusta. Por ejemplo, a mí no me gusta. A mí no me gusta el huevo duro. Si me tengo que comer una zanahoria, hay gente que se lleva una zanahoria en una bolsita. Yo digo una cosa mucho más sencilla, que se puede comprar envasado, unas almendras crudas. Unas almendras crudas, unos anacardos. Yo, por ejemplo, lo que me como son unos anacardos. Qué buenos, muy bien. Que van muy bien. Así, un poquito. No te vas a comer una bolsa de anacardos, eso está clarísimo, pero te tomas un vaso de agua, te tomas tus 20 gramos de anacardos o de almendras. Mejor ponerlos en un papelito de plata y así no tienes la bolsa a mano. ¿Puedes llevar una cajita? ¿Qué es la bolsa a mano? Mira, una cosa, yo sigo una youtuber italiana que me gusta mucho y ella tenía obesidad mórbida. Es una chica que es bastante bajita, tenía obesidad, se llama Annalisa Superstar, es muy divertida ella. Y ella empezó, que estaba gorda, pesaba alrededor de unos 140 kilos y estaba hablando de una persona que no llegaba a los metros 60. Y ella había estado gorda toda la vida y se ha puesto y ha bajado 70 kilos. ¿Sin cirugía? Sin cirugía, lo ha hecho poco a poco, claramente, en 5 años, entrenando y tal. Y ella lo que hablaba, hablaba de una cosa que yo creo que es muy buena y es la porcionar. Porque te resulta difícil, si tú compras un paquete de galletas, te resulta muy difícil parar si tienes el paquete de galletas. En cambio ella lo que hacía, también para recuperar tiempo por la mañana cuando iba a trabajar, era hacerse paquetitos en papel de aluminio, papel de horno, de 4 galletas. Entonces se los metía en el bolso. Hay cajitas. Te garantizas el control al final, el autocontrol. No tienes más, pues no tienes más. No tienes más. Absolutamente. Y son truquitos muy útiles. Es como que te cocinen cuando haces dieta. Es maravilloso. Yo cuando más he podido mantener una vida saludable es cuando me han cocinado. También porque tú sabes, y me conoces muy bien, que a mí no me gusta cocinar. Y no me gusta meterme en la cocina. Entonces voy a hacerme cosas muy rápidas. Ahora tengo la gran suerte que mi pareja, además de que no engorda, cocina muy bien. Pues mira. Sí. Como cocina muy bien, pues eso ya lo tengo solucionado y saludable y tal. O negocios como el vuestro, de comida preparada. También lo hacéis para dieta, supongo, ¿no? Y decir, oye, hazme unas verduras, hazme no sé qué. Sí, sí. Porque también podéis contribuir. No, pero lo hacemos a pesar, sí. Hacerlo un poco a la carta en ese sentido, ¿no? Sí, lo hacemos a la carta, pero también lo hacemos por nuestra voluntad, ¿no? Claro. Para un poco tocar todos los públicos. Es que es necesario, sobre todo, educar, educar. Porque hay gente que quiere comer un plato y sano. Quiero decir, con verduras frescas, proteína, por ejemplo, la ensalada de pollo que hacemos, la que a ti te gusta. Sí. Es pollo, pero no te estás comiendo la plancha seco, con las verduras secas. No. Las montas todas juntas. Es una ensalada. No es así nada, pero le pones aceitito, le pones vinagre, le pones cuatro olivas. Que cuatro olivas no pasa nada. A ver si te costó el bote. Qué bien. Mal. Pero, ¿no? Es un poco eso, lo que decíamos, ¿no? Que esos milagros, ¿no? No existen porque no se aprende por milagro. No se aprende. O sea, que delgaces es probable que sí, por una cuestión de lógica. Sobre todo restrictiva. Pero, ciertamente, no aprenderás, no educarás, no educarás tampoco a los tuyos, es decir, a tus hijos, a tus sobrinos, a los hijos de tus amigas, tus amigos. Pero, aparte, creo que lo vas a vivir como un sufrimiento. Exacto. Y esa es otra. No se puede vivir sufriendo. No. Vivir sufriendo, no. No, no. Hablando de eso, no se puede vivir sin la pregunta que te ha dejado Silvia. Ah, ok. Luego me dejarás tú una para la invitada. Silvia Guibernao, ¿eh? Sí, sí. ¿Cuál es el plato? La puedo leer, ¿no? Claro, claro. Tienes que leerla. Yo no sé cuál es la pregunta. Vale. ¿Cuál es el plato de tu infancia que recuerdas con más cariño? Oh. Sí, los macarrones de mi madre. Buenísimo, me encanta. Los macarrones en salsa, macarrones en salsa de tomate. De hecho, dicen, circula una leyenda que es que hay una foto mía de muy pequeña comiéndome los macarrones con la mano. Muy pequeña. Me encanta. De un plato. Sí, 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 sí. Sin duda, ¿no? Es que más... Macarrones con tomate. Que, por cierto, ahora ya no como. ¿Por qué? Nunca jamás porque no como pasta. Eso es lo que tengo que decir. Y me ha ayudado mucho a... Pero... En este proceso. ¿Sabes que un plato de pasta está bien, eh? Con una ensalada es un... Estoy pensando en volver a ella. Bueno, ya hablaremos. Ya, exacto. Ya me harás consejitos. Ya hablaremos. A ver, a costa de qué. Porque, claro, bueno, si tú, por ejemplo, al mediodía puedes comerte un plato de pasta con una ensalada, ya está bien. Y por la noche ya te comes las proteínas... Luego hay que quemarlo al gimnasio. Tienes que... Claro, hay que quemarlo al gimnasio. Ya. Yo te hago otra pregunta relacionada con esto. Vale. ¿Tú de pequeña eras de croquetas o de tortilla? De croquetas. Vale. De croquetas. Y de mayor sigo siendo, cuando me paso, de croquetas. Es decir, si tuviera que elegir sería de... De croquetas. De croquetas todavía. De tu madre. De tu abuela. No, de mi abuela, lo sabes bien. De mi madre también, con lo que sobraba de Navidad. Ah, muy bien. Mis preferidas. Hacía muy buenas croquetas. Hacía muy buenas croquetas. Y también tengo que decir que las tuyas y las de tu marido me gustan mucho. Vale. No es que no sería justa si no lo dijera. Y están muy buenas. A mí me gustan mucho las croquetas. Es que sí. Por eso intento hacerlas bien. Porque le tengo mucho cariño y le tengo mucho respeto. Creo que la croqueta es un momento místico. Sí. Un trago. Sí, sí, sí. Está buena, sí. No, porque me olvidé de preguntarse en el programa. Silvia se lo pregunté fuera del programa y ella también me dijo las croquetas. Entonces, a ese punto llevamos dos tortillas y dos croquetas. Porque... Empate. Sí, porque en el primer programa con Danilo él decía que igual el plato de la infancia era la tortilla y yo decía que la croqueta. Porque la mayoría de la gente me había hablado del tema croquetas. Que recordaba como plato de la memoria tal las croquetas. Y bueno, yo si hubiese nacido en España serían las croquetas. También te digo que hay unas tortillas rellenas en el norte que son para morirse. Bueno, ya me imagino. O sea, es que claro. Pero así ahora mismo una cervecita y ya estamos. Otra vez y volvemos a caer. Así no se puede, así no se puede. Entonces, ¿el mal es la cerveza? Eh... No. En mi caso, sí. En tu caso, sí. Te llevo a pecar. Lo admito. Lo admito, sí. Y bueno, y las cantidades también. A veces me como unos platos de verdura, que sí es verdura, pero que quizá debería... Ya. No, pero nos quedan muy pocos minutos. A mí me gustaría, a ver, que resumiéndolo todo, ¿qué consejo podemos dar? Aparte de no compréis procesados, por favor. Pues fundamentalmente es que no nos dejemos engañar por las redes sociales, por el supermarketing que se hace con los milagros, que sí que en redes sociales te pueden dar buenos consejos, seguir a buenos nutricionistas, a gente que sea buena y que sepa de verdad, y que sea quien sea quien te aconseje, que todos sabemos que para perder peso lo que hay que hacer es restringirse desde la salud y lo saludable. Y que está bien querer perder peso, si hace falta. Y si no hace falta, no. Y es más, si hace falta que tampoco se sea muy pesado con las personas que tienen sobrepeso, porque el cuñadismo ya no nos hace falta. Ya sabemos que estamos gordas y tenemos que adelgazar consejos... No, que se haga más por salud, yo siempre digo, que se haga más por salud que por estética. Y si estás bien contigo mismo y te sobran 20 kilos, está ahí. Bueno, pues está, ya irás, sobre todo, buena alimentación y que con una alimentación saludable restringida y con ejercicio se puede conseguir, y yo estoy convencida. Sí, no, y sobre todo que eso que no intenten, nadie intenta, que nadie intente perder 20 kilos en un mes. No, no. Porque eso es muy malo. Y menos se hace de polvos. Y menos. Por lo menos de los que se beben. Bueno, los otros ya lo sé, pero... Ahí lo dejo. Bueno, eso contaría en el ejercicio, ¿no? Ejercicio físico. Por supuesto. El mejor. Me vas a matar, sé que lo vais a matar, pero bueno. No, no, no. A mí me ha parecido muy bueno eso. Bueno, Lidia, a mí me gustaría tenerte otra vez aquí. Gracias, se ha hecho corto, se ha hecho muy corto. Se ha hecho muy corto, ¿verdad? Sí. Me gustaría tenerte otra vez aquí. Bueno, lo estudiaremos. Claro, gracias. Compaginaremos con tus ocupaciones, con tu trabajo y todo. Gracias. Y espero que no hayas estado bien. He estado genial. Siempre es contigo, es un placer. Somos amigas, pero además el equipo es fantástico. Muchísimas gracias a todas. De verdad. Entonces, pues nada. Saludamos y hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, hasta luego. Hasta el viernes que viene. Chao.